a esta altura del mediodía en el país y fundamentalmente en Córdoba con la marcha y manifestación de este primer paro general en la República Argentina. Allí siguen trabajando nuestros compañeros para seguir pintándonos el panorama de lo que está ocurriendo. Retomamos el contacto con Sofía Pérez de Abreu. Sofí. Pablo, ¿cómo estás? Retomamos el contacto y de esta manera el saludo. Estamos trabajando desde Córdoba Capital, desde el patio Olmos, el punto de encuentro de esta concentración que también se realiza aquí en Córdoba, desde donde vienen gremios, sindicatos de toda la provincia, Pablo, que se han convocado aquí para expresar el rechazo a lo que es el proyecto de la ley Omnibus. Y no solamente, Pablo, hay gremios como estamos viendo ahora, el gremio de Ate, sino que también hay personas particulares, hay familias particulares, hay jubilados particulares con sus historias, con sus reclamos que vienen hasta aquí para hacerse escuchar. Mirá, si te parece, mientras nos vamos acercando a lo que es el escenario principal, ¿qué vale destacar? No hay escenario, Pablo, lo que hay es un camión que les realiza de plata, que sirve de plataforma aquí en el patio Olmos. Mientras nos vamos acercando allí, vos podrás ver la gente que trae también sus carteles. Y yo me voy a ir acercando porque esto es lo importante, hablar con ellos y tener su palabra. Ahora, acá estamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, el reclamo por la ciencia también. Sí, por la ciencia, por el financiamiento en el organismo, que hay un montón de becarios y becarias que están esperando sus resultados, que hacen sus doctorados y por todo también, ¿no? ¿Tenés compañeros que te vienen aquí a estar con vos? Sí, claro, sí. Vinimos todos los del CONICET de diferentes institutos. Bueno, fue noticia, ¿no? En Buenos Aires también hablaban de la preocupación que hay en el CONICET. Sí, claro. Porque con el presupuesto van a alcanzar los sueldos hasta junio. Gracias por tu testimonio. No, de nada. Señor, también aquí, presente, ¿no? ¿Qué está reclamando? En la lucha por los jubilados y por la traición del CEP, con la misera que le ha hecho, le va a pagar los jubilados ahora en este mes. ¿Usted es jubilado? Sí, una vergüenza. ¿Cómo le afecta su bolsillo? 15 mil pesos nos va a dar de bono, de bono, 15 mil pesos, que no lo alcanza ni para cobrar una tableta de coso. Por cada remedio de la próstata me sale 40 mil pesos. Y me da 15 mil pesos. Señor también, reclamando. Sí, reclamando por el aumento paupérrimo que el señor secretario general del CEP nos ha dado a los jubilados provinciales. Bueno, como dijo el compañero recién, nos dan 15 mil pesos solamente y aumento recién lo van a dar a fines de marzo. ¿Van por detrás de la inflación? Totalmente. Como dice, un remedio vale 40 mil pesos y hay que tomar 3, 4, 5 remedios. No sé, esos traidores del sindicato de empleo público nos han venido linguneando el salario durante toda la vida. 40 años de trabajo en la administración pública, para nada. Gracias, gracias. Seguimos recorriendo. Nos vamos a meter un poco más en lo que es el punto de encuentro aquí en calle Vélez Salfier con Boulevard San Juan. Miren la cantidad de gente que hay en estos momentos. Porque, claro, Pablo, esta concentración está prevista para esta hora, justamente a las 12 del mediodía. Y ya había movimiento desde la 1. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? WPC también presente. El Surbac lo veíamos en unas banderas. Sadov. Bueno, todos los sindicatos están. Y quien nuclea a todos es CGT Córdoba, que la nombran como la tradicional. ¿Por qué? Porque después, a las 3 de la tarde, hay otra concentración que es CGT Córdoba Regional. Y es con ellos que también se van a concentrar a las 3 de la tarde. Vamos a seguir buscando testimonio de, por ejemplo, aquí docentes, ¿no? Que están reclamando. Para que vean que este gremio no cambia de idea, pelea, pelea por la educación. Bueno, ahí está, ¿no? Al cántico de Por la Educación, ¿no? Para que vean que este gremio no cambia de idea. Bueno, acá reclamando también por la educación. Claramente, nosotros somos un gremio docente que históricamente hemos defendido la educación pública en la calle. Hoy más que nunca están en peligro los pibes, las pibas de educación pública. Y nosotros como docentes tenemos que estar acá, en el aula, en la calle, en la escuela, siempre en defensa de la educación. ¿Cómo ves que les afecta a los estudiantes este gobierno, las medidas de este gobierno? Los estudiantes son los principales afectados por estas medidas de ajuste. y recorte del Estado. Nosotros como docentes, como cuidadores de los y las estudiantes, estamos convencidos que la principal defensa son por los pibes. Gracias, gracias. UFG presente también. Me voy a ir porque la idea, Pablo, de lo que te estamos mostrando, es que tengan la palabra de todos, ¿no? De todos los sindicatos. Mirá, mirá, me voy a acercar acá, defensa del trabajo aeronáutico también. ¿Qué tenemos acá? El CONICET, que hablábamos recién. La idea es que tengamos la voz de todos los trabajadores, ¿no? Bueno, presente acá, ¿podés hablar? Sí. Bueno, presente junto con tu grupo, tus compañeros. Bueno, somos de la CTA Barrial y estamos apoyando a todos los trabajadores. Bien, ¿cómo les afecta a ustedes? ¿Cuál es el reclamo? Bueno, nosotros estamos reclamando un salario digno y también que nos puedan apoyar con todo lo de discapacidad, de transporte, muchas ayudas que se daban y ahora se están quitando. Bien, gracias, gracias. Ahí está, testimonio. Señora, reclamando también aquí presente en Córdoba. Soy Marcela Malcó, delegada general de la Asociación Argentina de Actores y Actrices de Córdoba, de la delegación Córdoba. Un placer, Marcela. Un gusto, realmente. Bueno, aparte de todo lo que pedimos por nosotros, por la ley de teatro, que no la deroguen, que no nos saquen dinero del Inca y de los músicos. O sea, esto es dejar al pueblo sin identidad. La cultura, ¿no? La importancia de la cultura. La cultura es la identidad. Entonces, yo puedo hablar mucho sobre lo que a nosotros nos pasa, pero también esto nos pasa en salud, en educación, en derechos humanos, en todo lo que tiene que ser a un pueblo. Lo que no queremos es perder la identidad y que nos roben nuestro país como lo están robando. Por eso pedimos, felicitamente, a los diputados, senadores, legisladores, que no aprueben el DNU y tampoco la ley OVS. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, por la cultura también, ¿no? Ahí estaba hablando la señora, y en la movilización que hay por todas las arterias que caen en Patio Olmos de todos lados y también vemos, seguimos la presencia policial, ¿no? Por el momento no hubo conflictos. Son los perdones de la policía que están realizando aquí la custodia, el control. Pero bueno, por el momento no hubo conflictos con la policía. Mira, me voy a acercar también para escuchar la palabra de distintos ciudadanos que se acercan de manera particular. A ver si tenemos acá una mujer con la bandera, señora, viniendo a reclamar que la convoca. La injusticia que hay, la injusticia tremenda, tremenda que vendan la Argentina, es una porquería, es una porquería realmente. ¿Usted que trabaja es jubilada? No, no soy jubilada. Ya dejé de trabajar, tengo 59 años, pero trabajo en mi casa. Bien, bien. Pero por los demás, por mi esposo también. Familia, claro. Que ha sido de la otra época y que se han arrastrado un montón de gente. No han muerto en vano, no han muerto en vano. Para que no hagan esto. Gracias. Bueno, gente también particular. No sé si podemos dimensionar lo que es esta manifestación, esta concentración de distintos gremios de todo el interior también de Córdoba, no solamente de aquí de la capital, porque lo que les permitían algunos gremios, algunos sectores, era trabajar hasta las 11, hacer el paro para poder venir a congregarse aquí. Por ejemplo, el bancario, el sector bancario atendían hasta las 12 para poder después venir a manifestarse y a estar presentes en la concentración. Quiero ir cerrando con la imagen. Vení, seguíme, Luis. Vamos a ponernos de frente de lo que es el escenario, la plataforma de la CGT Córdoba, que están todos los dirigentes ahí arriba. Vamos a ver si lo podemos pasar. ¿No? Está todo cercado, por supuesto. Bueno, también vamos a ver si podemos dar la vuelta, si no, impresionante la cantidad de gente que hay. 24 de enero, una fecha importante para todos los que necesitaban expresarse, los que querían hacer su reclamo. Vamos a ver si también... Les quiero mostrar, ¿no? a través de CPTV Noticias la columna que hay de los distintos gremios, de los distintos sectores. Ahí, con Luis en cámara, para mostrarles lo que es esta concentración a esta hora del mediodía aquí en Córdoba. Muy bien, allí estaba la enorme cobertura y el trabajo en vivo de nuestros compañeros en el medio de esta convocatoria realmente muy, pero muy importante que por estas horas se está desarrollando en la capital de la provincia y que va a tener, indudablemente, un reflejo a nivel nacional. Hemos escuchado testimonios para todos los gustos. Con este dato que yo me quiero quedar, que lo marcaba recién Sofi, de mucha gente que no pertenece a ninguna organización, que no los llevan de las narices, que ha decidido ir por mérito de entender que la situación es delicada y ha decidido expresarse de esta manera. Y es el dato, me parece saliente, en el medio de mucha discusión, mucho camino sucio en el medio, sosteniendo de que te llevan de la nariz, que hay que hacer la denuncia. Digo, si eso ocurre, está muy bien que se denuncie, pero no hay que quitarle mérito a aquellos que van por voluntad propia, ya sea a través de los gremios y las convocatorias sindicales o a través de su decisión unipersonal, como hemos escuchado algunos testimonios, de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la ciudad de Córdoba. Lo hacemos en la ciudad de Córdoba.